Día 17 de Inktober, feliz inicio de semana. El dibujo de hoy se llama Bullet Groove Heart, en honor a una canción de My Kimmy Caromas, porque es en realidad mi grupo favorito, por si no lo sabían ya lo saben, y la gente que me conoce seguramente ya lo sabe. En realidad, igual que todos los nombres super al azar, busqué una canción que tuviera el nombre Heart, que tuviera Heart en el nombre, salieron varias de hecho, y salieron varias que me gustaron, salieron de Plasivo, de Hilary Duff, de Sia, de Patamor, de Green Day, The Youth, 21 Pilots, Him, pero estaba en realidad entre la de Plasivo, que es Ashtray Heart, estaba también entre la de 21 Pilots, que es Tear My Heart, pero decidí quedarme con la de My Kimmy Caromas, porque, bueno, en realidad no hay una razón específica, creo que me gustó más, y le dejamos Bulletproof Heart. Bueno, obviamente estoy dibujando un corazón, un corazón humano, para seguir, como que quería como que darle un compañero estético, no sé, al dibujo de la calavera con flores, así que decidí hacer un corazón con flores. Desde hace tiempo quería hacer un corazón más o menos anatómico, o sea, un corazón humano anatómico, pero con flores y ese tipo de cosas, y me pareció el link toro una excelente oportunidad. Entonces, ¿qué hice? Bueno, primero hice el liner, como siempre, con tinta china. Bueno, no como siempre, a veces empiezo con las aguas, y después le hago el liner, pero este quería hacer el liner para escanear y tener el liner en blanco y negro, y después hacer todo el desastre que iba a ser luego. Bueno, después le agregué tintas de colores, quería que fuera, que fuese obviamente rojo, un corazón rojo, pero que tuviera como que sombras como azuladas. Las flores no son muy específicas, o sea, unas busqué referencia, otras las inventé completamente, yo casi todas las flores que hago las invento, de verdad, o sea, yo no tengo paciencia. Me gusta mucho dibujar, pero es como que, a menos que de verdad quiera dibujar una flor específica, ellas tienen mucho detalle, sobre todo las flores más bonitas son las que tienen más detalle, las peonías, las rosas, que las rosas no son muy difíciles, a mí, en lo general, se me hacen más fastidiosas de dibujar las peonías, pero después que uno las dibuja, quedan tan bellas que uno no se arrepiente, de verdad. Pero bueno, en fin, quería también preguntarles qué les gustaría que dibujara más adelante. Yo tengo varias ideas, ya tengo varios dibujos en mente, que también me han sugerido por acá, que me han dicho, deberías dibujar esto o aquello, eso también lo voy a dibujar. Pero me gustaría que me dieran más ideas, no sé de qué más podría hacer para este Inktober, ya, o sea, siento que mi cerebro se está escurriendo, ya tengo como, tengo varias ideas, pero no sé si llegué hasta las últimas, me faltan algunas ideas para los próximos dibujos. ¿Qué más quería contarles? Bueno, creo que más nada. Creo que era eso. ¡Ah, sí! Creo que esta semana les traeré un video con una breve explicación sobre el tramado, posiblemente sea mañana, sobre el tramado, cómo tramar en tinta china, porque me lo han pedido. En realidad, o sea, cuando se los explique van a ver que no es gran cosa, o sea, de verdad, el tramado es súper sencillo, y una vez que lo empiezas a hacer se vuelve a costumbre, o sea, yo de verdad, cuando lo empecé, al principio era como fastidioso, yo, ay, ¿por qué tengo que sombrear así? Porque fue a la universidad en el segundo semestre, primero tramamos con lápiz, después con bolígrafo, y después con plumilla y tinta china. Entonces, pero una vez que comencé el tramado, es como que no pude parar. Todas las técnicas secas que hago es instintivo, o sea, no lo hago a propósito, empiezo a tramar, a tramar con lápiz, con todo. Y obviamente con la tinta china no es excepción, así que mañana posiblemente les esté trayendo ese video. Pero bueno, en fin, este fue el resultado final. A mí la verdad me gustó mucho, creo que combina bastante con la calavera. Espero les haya gustado. Ustedes saben que en Instagram y en Facebook pueden ver unas mejores versiones de estos dibujos, o sea, pueden ver una versión más detallada, de mejor calidad. También en Sosay 6, yo sé que ahí es para comprar prints, pero ahí también se puede ver el dibujo de buena calidad. Cualquiera de las tres pueden escoger. Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video. Nos vemos mañana. ¡Susay 6! ¡Susay 6! ¡Susay 6! ¡Susay 6! ¡Susay 6! ¡Susay 6!